El Ayuntamiento de Chiclana emprenderá un plan de saneamiento con el que pretende poner al día las cuentas municipales y evitar la intervención del Estado al estar, según el delegado de Hacienda, en riesgo financiero. Esto servirá, entre otras medidas, para subir el IBI y la tasa de basura, aunque también fomentará la recaudación a través de diputación o para recortar en pagas extras y gratificaciones. A todos los grupos de la oposición les parece que echar a los chiclaneros este tipo de carga a sus espaldas es algo escandaloso. De ahí que tanto Partido Popular, Izquierda Unida y Porchiclana, si se puede, hayan sido muy críticos al respecto. ¿Cómo están? Bienvenidos a este Tiempo de Noticias. Enseguida les contamos los detalles, qué es lo que ha pasado en las más de cuatro horas que han necesitado hoy los diferentes grupos políticos para debatir este y otros asuntos en el pleno del mes de julio. Titulares y comenzamos. El Gobierno local, con la abstención del concejal no adscrito y el voto de calidad del alcalde, han conseguido sacar adelante el plan de saneamiento y las ordenanzas fiscales para 2017. Era un paso previo para acometer unas medidas que implicarán subida de impuestos y recortes en varias partidas de gasto. Los grupos de la oposición han votado en contra de este planteamiento financiero. La Asociación de Empresarios de Chiclana, en colaboración con la Junta de Andalucía, a través de la Oficina de Integración Comercial, ha llevado a cabo un proyecto con el objetivo de fomentar la venta de los productos agroalimentarios que dan identidad a nuestra localidad y en nuestros comercios. La Plaza de las Bodegas acoge este viernes la Fiesta del Chicharrón. El evento, que dará comienzo a partir de las nueve de la noche, contará con la participación de empresas productoras y de establecimientos hosteleros que ofrecerán sus productos a los visitantes. Déjate llevar es el nombre de la gira que Cadena Díaz está realizando por todo el país con algunos de los artistas más punteros de la actualidad, con motivo de su 25 aniversario. Chiclana acogerá el próximo sábado 5 de agosto en la Playa de la Barrosa a algunos de los artistas que más suenan en esta emisora de radio. Cruz Roja Española y Lidl buscarán este fin de semana a los socorristas junior de la Playa de la Barrosa, con una actividad dirigida a niños y niñas que a una diversión, juegos y educación, con el objetivo de fomentar entre los menores conductas saludables y de seguridad en la playa. El Ayuntamiento de Chiclanaya puede acometer el plan de saneamiento que el Gobierno local de PSOE y Ganemos entiende que es vital para cuadrar las cuentas y evitar el abismo financiero en el que aseguran está asomándose la economía municipal. Hoy con los votos a favor de PSOE, Ganemos y la abstención del Edil no adscrito, Stefan Schauer, el Gobierno local podrá acometer las medidas que tenía preparadas, entre ellas la subida del IBI en casi un 20%, la subida de la tasa de basura, el aumento en la recaudación o el recorte en pagas extras y gratificaciones. El plan de saneamiento económico y financiero se trae en ara de sanear el Gobierno, no, el presupuesto no, para que tenga capacidad este Ayuntamiento de poder atender a los gastos y a las actuaciones de servicios públicos de la ciudad. Porque no hay que olvidar que esta casa es el motor más importante a la hora de la actividad económica y el empleo en la ciudad. Por tanto, no se trata de dejar fluir y que pase lo que sea, sino que hay que tomar medidas. El alcalde decía que la trascendencia de este plan va a ser definitiva para que Chiclana consiga reconducir sus cuentas municipales porque acusan al PP de habernos traído hasta aquí, fruto de una mala gestión. Esto los populares lo han negado en todo momento y, más bien, al contrario, han dicho que el Ayuntamiento tiene dinero. El propio plan de saneamiento descubre que no hace falta subir los impuestos a los chiclaneros, que lo que hace falta es que el Gobierno se ponga a cobrarle a la gente que no paga, no que pague más el que ya paga. Es así de sencillo. Hay que cobrarle al que no paga, no porque no pueda, sino porque no quiera. Al que no pueda, las mayores facilidades del mundo. Al que no quiera, a ese es al que hay que cobrarle los impuestos. O aprobamos un plan de saneamiento con unas medidas, vuelvo a repetir, más suaves que la que vendría de aplicarnos, la desde Madrid, una vez nos intervinieran, o se vota a favor o se vota en contra. Esa es la visión que tenemos que tener, la visión clara de las cosas hoy, es esta. O nosotros tomamos nuestras riendas de nuestro futuro o toman las riendas por nosotros desde Madrid. Esa es la cuestión. Los grupos de la oposición, especialmente Izquierda Unida, Partido Popular y Podemos, han sido muy beligerantes con este plan de saneamiento porque dicen que cargan contra el bolsillo de los chiclaneros al subirle los impuestos. Ustedes, nosotros, los políticos, tenemos que decidir cómo sacar adelante esta ciudad. Y ustedes han decidido hacerlo, pues grabando, cargando a la gente con más carga todavía en estos tiempos en los que aún no nos hemos recuperado de una crisis económica. Y sí, señor Joaquín Guerrero, y claro que le pregunto cómo consigue usted subir los ingresos. 21 millones de euros no se consiguen solo subiendo un IBI, 4 millones y medio, o 6,7 como lo plantearon el año pasado. No son capaces ustedes de estudiar la estructura de este ayuntamiento, de estudiar si estamos dando más servicios de los que debemos dar y de estudiar realmente si tenemos más servicios externalizados de los que ahora mismo, con menos volumen de trabajo que hace 10 años, podrían asumir nuestros trabajadores. A ustedes no les da la gana de hacer ese trabajo porque es infinitamente más fácil darle una patada al balón hacia adelante, decirle a la gente que haga un sacrificio que ustedes no hacen y seguir trabajando, mirando para otro lado. Muchos esperaban la decisión de voto del concejal de Ganemos, que cuando no estaban en el equipo de gobierno dijo que en ningún caso posibilitaría la subida de impuestos. Pues aquí tenéis un plan de saneamiento. Esto es lo que es. Es así. Es así. No nos tenemos que olvidar de que somos servidores públicos y que tenemos que desarrollar acciones pese a que sigamos o dejamos de seguir. Y las acciones que tenemos que desarrollar no tienen que ser electoralistas en ningún caso. También todas las miradas en el momento de la votación estaban fijas en el brazo de Stefan Schauer, el exedil del PP y ahora concejal no ha escrito que tenía la llave de la aprobación o no de estas ordenanzas fiscales y el plan de saneamiento. Al final Schauer se abstuvo, lo que posibilitó con el voto de calidad del alcalde aprobar este planteamiento económico. En el salón de pleno la indignación fue evidente entre miembros de la asociación por un IBI real que criticaron en todo momento esta aprobación y que una vez se materializó abandonaron la sala increpando al edil Stefan Schauer. Bien, por cierto, sepan que esta sesión plenaria de manera íntegra, como habitualmente hacemos desde Ocho Chiclana, podrán verla este fin de semana. En concreto el sábado a partir de las 9 de la mañana y el domingo a partir de las 5 de la tarde. Más cosas. La Asociación de Empresarios de Chiclana, en colaboración con la Junta de Andalucía a través de la Oficina de Integración Comercial, ha llevado a cabo un proyecto con el objetivo de fomentar la venta de los productos agroalimentarios que dan identidad a nuestra localidad e en nuestros comercios. Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Cádiz y el Ayuntamiento de Chiclana han sido estrechos colaboradores de este proyecto. La Asociación de Empresarios de Chiclana ha desarrollado un proyecto financiado por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía basado en la creación de oficinas de integración comercial como experiencia piloto en nuestra provincia. Los responsables del colectivo empresarial lo veían necesario para el empuje del tejido empresarial de Chiclana y, más concretamente, para dos ámbitos en nuestra economía, como es el sector de la producción agroalimentaria y el del comercio tradicional. La Asociación de Empresarios de Chiclana ha contactado con los productores que elaboran productos artesanales como son el embutido con la butifarra y el salchichón, además del queso, la sal, el vino, el pescado de estero y la panadería y repostería artesanal. Para ello se han realizado más de 150 visitas para poder conocer la situación en cada caso. El resultado ha sido satisfactorio para este colectivo porque se han dado cuenta de que en la mayoría de los comercios se venden productos locales, existiendo una relación directa con el productor y un conocimiento profundo del producto. Además, se ha constatado que nuestro producto tiene una magnífica aceptación por parte del cliente. Cabe reseñar que el Ayuntamiento de Chiclana, a través de la Delegación de Fomento, ha apostado por la iniciativa colaborando en el diseño de la imagen corporativa representativa de todos los productos agroalimentarios locales y un tríptico que incluye la información de referencia de los productores locales que han participado en este proyecto. Por cierto, que la Plaza de las Bodegas va a acoger este viernes la primera fiesta del chicharrón. El evento, que dará comienzo a partir de las 9 de la noche, va a contar con la participación de empresas productoras y también de establecimientos hosteleros que ofrecerán sus productos a los visitantes. La Plaza de las Bodegas acogerá mañana viernes la primera edición de la fiesta del chicharrón que organizan las delegaciones municipales de Consumo, Participación Ciudadana y Fomento, con la colaboración de empresas productoras y establecimientos hosteleros. Empresas productoras de chicharrones como Fábricas y Embutidos, La Campera o Supermercado Blas, exportarán para degustación y venta los chicharrones que elaboran de forma artesanal. Por su parte, el restaurante El Kendral ofrecerá al público asistente chicharrones de atún. Por otro lado, se desarrollará una demostración de cómo se elaboran los chicharrones de Chiclana para que el público asistente pueda conocer el método tradicional de elaboración de este típico producto gastronómico de la localidad. Además, los visitantes recibirán una explicación de cómo se elaboran los chicharrones por parte de los responsables de las empresas productoras. Hablamos de propuestas musicales. Déjate llevar es el nombre de la gira que Cadena Dial está realizando por todo el país con algunos de los artistas más punteros de la actualidad. Será el sábado 5 de agosto en la Playa de la Barrosa cuando se suban al escenario nombres como Crítica y Saik, Derniei, Eva Ruiz, Hueco, Maverick, Lérica, Naela, Ana Mena y Coraluna. Por cierto, va a ser un evento gratuito en plena Playa de la Barrosa. Déjate llevar ofrecerá el próximo sábado 5 de agosto a partir de las 10 de la noche en la Playa de la Barrosa un festival de música en directo que promueve Cadena Dial y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Chiclana. En concreto, se desarrollará en la Arena de la Playa, a la altura del puesto central de Cruz Roja Española en la segunda pista. La gira Déjate llevar de Cadena Dial arrancó el pasado 21 de julio y finalizará precisamente el día 5 en Chiclana. Este concierto en la Barrosa será completamente gratis y contará con las actuaciones de artistas de la talla de crítica, Isaik, Demei, Eva Ruiz, Hueco, Maverick, Lérica, Naela, Ana Mena, Coraluna y el joven artista chiclanero José Luciano, entre otros. El evento estará presentado por Cristina Dalmau. Para nosotros también es un honor aterrizar en Chiclana con la gira Déjate llevar de Cadena Dial porque Cadena Dial está de cumpleaños, está cumpliendo sus 25 años como líder de música en español. Ya sabéis que nuestro grupo tiene emisoras musicales muy potentes, entre las que se encuentran los 40 principales, que cumplen ahora 50 años. Bueno, pues 25 años después, alguien con una buena visión se dio cuenta de la necesidad de crear una emisora específica para música solamente en español. En este sentido, el alcalde ha agradecido a Lourdes Acosta y a Radio Cádiz la apuesta para que Chiclana acoja este importante concierto de Cadena Dial. Encima vamos a tener con un nuevo sitio, una nueva ubicación, como apuntaba antes Lourdes, que es al final de la segunda pista, delante del puesto de socorro de la Cruz Roja y, por tanto, el espectáculo, lo que es el escenario estará en la zona de aparcamiento, vamos que lo que quita son siete plazas de aparcamiento y todo lo demás, el público podrá estar disfrutando, bailando y cantando en la arena de Alvaya, que es una zona de playa muy amplia, muy horizontal, muy adecuada para este tipo de eventos. Tras el éxito del concierto de Hombres G, el pasado fin de semana y el concierto de este sábado de David de María, el próximo día 5, tendremos el espectáculo de Cadena Dial y el día 13 el concierto de María Parrado, una oferta musical para todos los gustos y edades. También en la playa, Cruz Roja Española y Lidl, este supermercado, van a buscar este fin de semana a los socorristas junior, con una actividad dirigida a niños y niñas que a una diversión, juegos y educación con el objetivo de fomentar entre los menores conductas saludables y de seguridad en la playa. Los más pequeños de la casa aprenderán qué hacer ante un accidente, cuál es el significado de los colores de las banderas de la playa, cómo reciclar o dónde tirar cada tipo de basura, además de evitar quemaduras al sol. La mejor manera de que los más pequeños de la casa se impliquen en todo tipo de conductas pasa por enseñarles a través del juego. En esta ocasión, Cruz Roja Española Benchiglana y los supermercados Lidl buscarán a los socorristas junior de la playa de la Barrosa. El objetivo es simple, que se conciencien en conductas saludables y de seguridad. Con esta actividad sabrán qué hacer ante un accidente, cuál es el significado de los colores de las banderas de la playa, cómo reciclar y dónde tirar cada tipo de basura, así como evitar las quemaduras de sol. También se pretende concienciar a los niños de la importancia de hidratarse y de consumir fruta, fresca y agua, todo ello mientras se divierten en un circuito de talleres y juegos participativos en los que se fomenta la prevención para disfrutar de las playas con seguridad. Socorrista junior tendrá lugar los días 29 y 30 de julio en horario de mañana a partir de las 11 y media y a partir de las 6 de la tarde la zona deportiva de la playa de la Barrosa, a la altura del complejo atlántico y es totalmente gratuita. La actividad incluye talleres de manualidades, juegos y un fotocall, taller de reciclaje y de aprendizaje básico de primeros auxilios que estará guiado por monitores de Lidl y voluntarios de Cruz Roja Juventud, así como socorristas de Cruz Roja Española que prestan servicio de vigilancia en las playas de la Barrosa y de Santipetri. Los peques que participen recibirán un kit de socorrista junior, un diploma y un tentempié. Y cita para este fin de semana, la peña flamenca Chiclanera continúa esta semana con la celebración de sus sábados flamencos. Concretamente, en esta ocasión, contará con las actuaciones de los jerezanos Momo Moneo y Manuel Moneo Carrasco, que van a estar acompañados a la guitarra por Juan Manuel Moneo. La actuación se va a desarrollar en la sede de esta asociación, en la calle Luna, a partir de las diez y media de la noche. Nuevamente, el espectáculo estará presentado por Pilar Pérez. Y atentos a los que gusten de las manualidades, porque la Escuela Municipal de Arte ha organizado varios talleres sobre grabado con la graf y litografía sobre poliéster. Los cursos que se desarrollarán a lo largo del mes de agosto en el aula de pintura de la Casa de las Artes, como saben, en el edificio Braque, se van a iniciar el próximo martes. La Escuela Municipal de Artes celebra durante el mes de agosto dos talleres de grabado que se impartirán los martes y jueves por las mañanas en el aula de pintura de la Casa de las Artes en el edificio Braque. En concreto, el próximo martes 2 de agosto comienza el taller de grabado Cológraf, mientras que el jueves 18 se iniciará el taller de litografía sobre poliéster. En cuanto al taller de grabado Cológraf, se desarrollará, en cuanto al taller de grabado Cológraf, se desarrollará los días 2, 4, 9, 11 y 16 de agosto. El número máximo de plazas es de 12 alumnos y la matrícula tiene un precio de 15 euros, además de otros 14 para materiales. Para los menos iniciados, que sepan que el Cológraf es una técnica experimental del grabado descubierta por Glenn Alps, que consiste en elaborar una matriz a base de pegar sobre un soporte materia y elementos planos que puedan ser entintados y estampados. El curso está enfocado a personas que quieran acercarse por primera vez al grabado o aquellas que tengan nociones básicas y quieran ampliar sus conocimientos. En cuanto al taller de litografía sobre poliéster, se llevará a cabo los días 18, 23, 25 y 30 de agosto, mientras que el número de plazas máximo también será de 12 personas y el precio de la matrícula de 15 euros más 12 para materiales. Bueno, pues ha llegado el momento de recapitular. ¿Qué les parece si les contamos de forma mucho más breve qué ha sido noticia hoy en Chiclana? El Gobierno local, con la abstención del concejal no adscrito y el voto de calidad del alcalde, han conseguido sacar adelante el plan de saneamiento y las ordenanzas fiscales para 2017. Era un paso previo para acometer unas medidas que implicarán subida de impuestos y recortes en varias partidas de gasto. Los grupos de la oposición han votado en contra de este planteamiento financiero. La Asociación de Empresarios de Chiclana, en colaboración con la Junta de Andalucía, a través de la Oficina de Integración Comercial, ha llevado a cabo un proyecto con el objetivo de fomentar la venta de los productos agroalimentarios que dan identidad a nuestra localidad y en nuestros comercios. La Plaza de las Bodegas acoge este viernes la Fiesta del Chicharrón. El evento, que dará comienzo a partir de las 9 de la noche, contará con la participación de empresas productoras y de establecimientos hosteleros que ofrecerán sus productos a los visitantes. Déjate llevar es el nombre de la gira que Cadena Díaz está realizando por todo el país con algunos de los artistas más punteros de la actualidad con motivo de su 25 aniversario. Chiclana acogerá el próximo sábado 5 de agosto en la Playa de la Barrosa a algunos de los artistas que más suenan en esta emisora de radio. Cruz Roja Española y Lidl buscarán este fin de semana a los socorristas junior de la Playa de la Barrosa con una actividad dirigida a niños y niñas que a una diversión, juegos y educación con el objetivo de fomentar entre los menores conductas saludables y de seguridad en la playa. Y después de ese repaso, los principales titulares del día se van a quedar en un instante con la previsión del tiempo para las próximas horas. Y tras este espacio de noticias llega Fanfauna con nuestra compañera Lorena Mejías y posteriormente Ana Zambrana. Con su conexión 8 nos va a llevar a uno de los eventos más significativos aquí en la Bahía de Cádiz. En la capital, en el puerto, se están dando cita algunas de las mejores y mayores embarcaciones del mundo en esa cita con la regata de veleros. Mañana volvemos. Mismo sitio, misma hora. Hasta luego. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo. El tiempo seguirá caluroso para este viernes con temperaturas de hasta 34 grados en cuanto a las máximas. La mínima seguirá siendo muy parecida a la que hemos tenido esta madrugada con 23 grados. Cieros despejados para un día en el que volverá a lucir el sol. Y abajo en los gráficos pueden ver un adelanto para este fin de semana. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo.